Pues mira, pasaba por aquí y casualmente he visto que se iba a hablar de Lola Flores. Y digo, pues ahí que voy. ¿Por qué estamos tardando tanto en hacer algo sobre Lola? Me pregunto. Hacer un documental sobre Lola Flores tiene sentido siempre. A lo mejor a usted le hubiese gustado llevar esta vida, pero no ha podido porque no era Lola Flores. Ella decía, yo soy extraterrestre. Y realmente es que era extraterrestre, porque no era como los demás. Sí, si me queréis irse. No ha habido alguien así. No la habrá. Es que ella era única. Ella creó su propio estilo. Ella no imitó a nadie. Tú pones a Lola haciendo el Rey León y es Lola. Ni Rey León, ni Simba, ni nadie. Es Lola. Y todas las que han querido imitarla. Para mí, Lola es una performer. Todo lo que hablaba era, y todo lo que expresaba por sus manos, por su... era arte. No canta ni baila, pero no se la pierdan. A mí sí que se me puede aplicar lo de que ni canto ni bailo. Es pasión, es garra, es desenfreno, es... desorden. Te desarma. Una tía que le da igual todo, que hace lo que le da la gana, siempre ha sido como... me gusta. Por eso es que todo el mundo se enamoró de ella y sigue todo el mundo enamorado de ella. Ya te digo, yo cuando busco poderío, Lola Flores. Lola Flores era la españolada. Ole, ole, ole Spain. Yo creo que hoy día Lola Flores tendría loco al Spotify. Para mí Lola es rock and roll. Era más rock and roll que los Rolling Stones, si te pones. Amor, sangre, fuego. Que lo da todo. Y haciendo así. La madre que la parió. ¿Cómo era? O sea, una jefa. Muchas veces, por ejemplo, había una fiesta en mi casa y yo iba con tres amigas, que eran muy finas y tal, y llamaba a mi casa y decía, oye, que voy con mis amigas. Y me decía, no vengas con tus amigas porque hay aquí los más grandes formados, 25 gitanos ahí tocando. Bueno, imagínatelo. Mi madre era así de bestia. De sexo, droga, rock and roll y una mierda. Vale, rock and roll sí, pero sexo y drogas en las folclóricas ni te cuento, vamos. Ahí nos ganaban adelantando por el arcén, pero sin ningún problema. ¿Quién nos ha pegado un tirito cuando uno está cansado saliendo del escenario? Pero con método. Y es que es verdad. Por el amor de Dios, ¿qué va? Eso es mentira. Este look así de recién follada que tenía así con los pelos. Hombre, ella tuvo sus novios, ella era muy hermosa y estaba viva. ¿Cómo puede ser una mujer que ha muerto hace 26 años y que siga vigente? Para mi generación yo creo que está Lola Flores y luego Julio Iglesias. Y Julio Iglesias no estaba casada con un gitano, para que tú me entiendas. Pues Hacienda... ¡Gracias!